Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Localdia Chronicle Como vemos pues está en japonés, pero bueno, vamos a intentar jugarlo Primeramente nos dice donde queremos poner el mando de movimiento, izquierda, medio, derecha Ahora lo dejamos en el medio ya mismamente Y damos a nuevo juego Bien, ahí empezamos Vemos aquí una princesita que sale por ahí a pasar Ahí vemos que llega un castillo Y ahí vemos a nuestro héroe, vale Vemos aquí, va a moverlo, correcto Vemos aquí el menú y ok Vale Vamos a hablar aquí con el amigo Bueno, vemos que como dije, pues eso, en japonés, así que no nos vamos a enterar mucho de la historia Vamos a hablar con él, a ver si nos dice algo nuevo, yo creo que no Vale, estamos repitiendo todo el rato lo mismo Vamos a junto del otro, vemos que es exactamente igual Luego que nos comente nada interesante Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es ver si en medio de las librerías tenemos algo Al principio no se ve nada Vamos a salir de aquí Eh, mira, vamos a hablar con el aldeano este de aquí de la derecha Vale, tampoco nos comentaron interesante Vamos a ver con el monje este Vemos también aquí que nos bloquean la salida Y lo que nos dejen pasar Correcto Pues nada, vamos a ir aquí, bloqueado también por ahí arriba Venimos para aquí abajo Vale, a ver que nos comenta Nada interesante parece ser A ver este Eh, un poquillo para abajo Tenemos que estar justo al lado Si no, no, no le da Pues nada No vemos tampoco ningún signo de interrogación Ni nada para indicarnos que tenemos la misión aquí Vale, vamos aquí unos soldadines A ver Ahí vemos la armadura, tal No encuentra nada Ni siquiera busca Vale, vamos a seguir avanzando Vamos a ver Bueno, vemos ahí un escaseo hacia abajo Primeramente vamos a entrar aquí Vemos que hay una señorina por aquí Y tres soldados Claro que tenga ya la señorina ella sola Pero Igualmente no nos comentará interesante Vemos aquí el soldadito El soldadito Si no, no nos dice nada Dudo que el resto nos digan algo Vemos aquí No podemos abrir nada Vamos a ver si nos dejan bajar por las escaleras Vale, por lo menos nos dejan bajar por aquí Vale, vemos como un parquecillo Y ahí vemos a un reinaldo Vale, y un cofrecillo detrás A ver si me dejas pasar Eh, capullo, quírate del medio Sal de ahí Miren que nada hay No me deja meterme ahí Pues nada Nos largamos Vamos a ver los caminitos Yo creo que no hay nada Vale, esperate Me entrego aquí Vale, no, correcto Aquí no hay nada más Simplemente está el reinaldo ese Protegiendo ahí el tesoro Vamos a ver que tenemos hacia la derecha Ahí era donde estábamos nosotros Aquí abajo Entramos Vamos por aquí para la derecha A ver Ahí, vale un poquillo para abajo Sí, sin comentarnos nada A ver Como ve si de ahí hablamos Ahí Vale, aquí sí que no entramos A ver Sí, en principio Pues no se ve aquí Una Gran conversación Ahí, entrego para aquí Y vamos a ver por aquí para abajo Ahí Entrego para aquí Y ahora sí A ver que hay en este lado Vemos una puerta Que también tenemos cerrada Y vemos ahí unos cofrecillos Pero Si no podemos abrir la puerta Pues no le podemos hacer nada Aunque sí Vamos a ver el menú Ahí tenemos aquí el inventario Vemos aquí Equipado Equipado Pociones No tenemos aquí nada HP 45 Hacemos doble clic Y bueno No nos aparece por aquí nada realmente Ey, mierda Menú Vamos a ver Armitas Simplemente nos indica Y algo en chino Sí, en japonés Vale Vamos para atrás Para atrás Equipamiento Al principio No sale aquí tampoco nada Bueno, si podemos dar aquí a avanzar Vemos que tampoco tenemos nada Pues nada Salimos de aquí Como vemos tenemos el personaje Pues prácticamente pues Completamente vacío Y vemos las opciones del personaje A ver aquí 18-7 18-18 Vale, aquí sí que es para poner el equipamiento Correcto Vale Vemos este Bajaría a 15-5 Vale Ey 15-15 Eso es para equipar Y dos equipar Básicamente Escudo no tenemos 15-15 Correcto Eh, quieto Casco supongo que tampoco Y acepte tampoco Y aquí Vemos Ey No sé que me he hecho realmente No sale nada Vale Pues nada Simplemente es el inventario Estos son los objetos que tenemos en total Estos son los que tenemos equipados Básicamente Sin más Vale Y aquí pues Por el momento Suelen ser interrogaciones Parece ser que son habilidades Y no tenemos ninguna prendida Y aquí era el personaje Vale Bien Pues nada Vamos a ver Qué tenemos que hacer Qué es lo que tenemos que buscar Hola Aquí tiene que haber algo Que no hemos visto A ver Algo me tiene que contar aquí El señorino este Pero No sabemos qué es lo que tenemos que hacer A ver Vamos a hablar despacio Pero nada ¿Y tú qué? Este sí que nada No sé si el librito ese que tiene Enfrente Nah El librito ese que tiene en frente No le hace nada Y es que por aquí no Nos dejarán tampoco hacer Mucho más Tenemos aquí soldadines Que no nos dejan pasar Vamos a ver Con todo ello Está toda Por aquí no puede usted pasar Vale Para aquí abajo Pues lo mismo Eh Mira Está lleno de soldadines Hay una reinalda A ver si hablando con esta Cambia la cosa O no No cambia nada Vale Pues me he venido de aquí Para la biblioteca He sigo buscando Cómo podemos avanzar Y lo que sí que he encontrado Es que podemos dar Por ejemplo En X items Y nos sale aquí Una exclamación Vale Le damos una vez Y nos sale ahí Una exclamación Que nos indica Que podemos Que hemos encontrado algo Le volvemos a dar Y recoge algo Vale Vamos a venirnos por aquí A esta zona entonces Que esta no la he revisado Vemos que aquí no hay nada A ver en estos cruces calderos Vemos que nos sale La exclamación esa Vale Y ahí nos indican Correcto Que ahí tenemos algo Creo que ya lo ha recogido Por si acaso Volvemos a ver Sí Vamos a ver En estas dos chimeneas Aquí parece que no hay nada Y en esta otra pues Tampoco encuentra nada Vale Vamos a ir al menú un segundo Vamos a ver que tenemos Vale Vemos aquí Tres pociones No Tres No Tenemos aquí un montón de pociones Vemos aquí Eso no Que hace HP Eso tampoco sabemos que hace Vemos ahí otra pocioncita HP HP Y HP Eh Dale para atrás Pero si que tenemos aquí Pues un par de ellas Que no sabemos realmente Para que son Eso es para Supongo que sea Para deshacerse de ellas No queremos deshacernos de ellas Igual son llaves O algo así Voy a ver si Podemos hablar otra vez Con estos aquí En la hierba Pues en la hierba Yo creo que aquí No va a haber nada En la media de las plantitas Estas Por mucho que busquemos aquí A ver La ancianita aquí ¿Quién nos comenta? Pues nada Tampoco Vamos a hablar con el maestro Un segundo A ver si tal Si no vamos a probar A bajar abajo A ver si lo que encontramos Pues nos abre alguna puerta O algo Ah mira Vemos como ahora la conversación Ya es más grande Vale Hemos encontrado Lo que estaba buscando Interesante Bien Bastarla Lo malo es eso Que este juego Al no entender lo que nos dicen Pues va a ser un poquillo complicado de jugar A ver si tengo que hablar con el otro A ver si se aquí adivino De lo que tenemos que hacer Vamos a ver Menú Objetos A ver si nos ha dado aquí algo nuevo Solamente tenemos las pociones Tenemos las tres estas de aquí Vale Salimos Salimos A ver si se ha desbloqueado aquí algo Vente para abajo Ey Arriba Bloqueado y bloqueado Y aquí exactamente igual Lo que yo iba a hacer Es a ver si Hemos encontrado aquí alguna llave Por ejemplo Vamos al lado derecho A ver si Abre salir la puerta Vemos que enan hay Sale la exclamación ahora Tarda un poquillo Pero me dice No Nada Pues nos vamos Vale Estoy aquí ahora hablando con El aquí abajo Y vemos que Nos sale aquí ahora una nueva opción Que antes no nos salía La primera vez que bajamos Tenemos aquí Supongo que aceptar Cancelar Vamos a aceptar en principio Y vemos como viene Un solo team Vale Ya sabemos lo que tenemos que hacer Después de Hablar con el maestro Aquel Venimos aquí abajo Junto del Reinaldo Vale Y siguen aquí de charla Parece que se ha acabado ya la conversación Voy a ver si aquí tenemos algo Que podemos recoger En principio pues No se ve nada A ver Vuelvo a hablar con él Por si acaso Pero yo creo que esto ya está Vale Con lo cual tenemos que buscar Lo que nos toca hacer ahora Es lo malo de que esté en Japón Es que tendremos que ir testeando De una cosa en una cosa A ver Vemos por aquí A ver si hay algo nuevo Vemos que sí Han desaparecido el soldado Aquí Ha desaparecido el soldado Así que vamos para arriba Bien Hablamos con el de la izquierda Todo el tal Nada interesante La de la derecha Nada interesante tampoco Vemos ahí a Otro Reinaldo más Es el rey de verdad No el que está allá abajo Vemos aquí Sergi A ver si nos deja hablar con él Pero con quien supongo Que tendremos que hablar Es con el rey este Correcto Vamos saltando aquí La conversación Rapidito Vale Venga Le voy a echar a que le están mandando Vale Ya ha acabado la conversación Vemos que nos dice Ta 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 No tengo ni idea De lo que están contando Si sé Es que salimos de aquí Vemos que Tenemos el camino de abajo abierto Y lo que voy a hacer Antes de marchar Es si ya se ha repirado El notas de aquí Y podemos acceder al cofrecillo Vemos que no Capullo No se marcha Pues nada Entonces Salimos del reino Nos vamos de aquí Ti 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 Ahí salimos Vale Ahí venimos al mapa del mundo Estamos en el puente Y nos encontramos pues Nuestro primer enemigo Vemos ahí nuestra vida El maná Vemos ahí para atacar Salir cagando leches Y eso no se que es Vamos a atacar Supongo que sea para pasar tu Caltamos No Si es para atrás Y No se si tenemos que seleccionar El personaje O donde tenemos que cliquear Vale Seleccionamos a nuestro héroe Ah vale Damos a atacar Luego seleccionamos al personaje Que queremos usar Como por el momento Solamente tenemos esa respuesta Y vemos que tenemos aquí Habilidades No tiene ninguna Así que nada Queremos atacar Defensa O usar pociones Vamos a atacar No se si tenemos que seleccionar Quien queremos atacar Correcto Vale Tenemos que ir apremiando Poco a poco Como se juega Bueno es eso Seleccionamos a atacar Atacamos Aquí Tascar Todavía sigue con vida Otra vez Atacamos Se resiste Como si llegamos así Nos va a capar Bueno Ahí está Vale Ahí lo hemos sacado del medio Ahí sale No nos muestra Que nos ha dado Ningún objeto Y no se si Vemos ahí una aldea Vamos a ver si llegamos Bueno Ocho de vida Si continuamos aquí Pues nos va a matar Vamos a darle un golpe Correcto Vamos a atacar Aquí Y a continuación Pues usamos una poción De cocción Vale Vemos aquí Destacar Seleccionamos Pociones Y No se cual era Vemos aquí HP 4560 Vale Pusamos en este Eh Con HP 4560 Yo no veo que haya curado Que le haya curado Nada Vemos que Estamos muertos Interesante Vemos aquí varias opciones Para recargar Podemos salir de aquí Supongo Vemos aquí las escaleras Y hemos aparecido En un sitio nuevo Bueno La parte de arriba Del castillo Básicamente Supongo que es la parte De los muertos Vamos a llevar A varios personajes Con los que podemos hablar Y vemos que Bueno No Estamos en otro sitio Creo que hemos venido A una aldea distinta Estaba ahí el Un maestro Y tal Pero era otra aldea Y bueno En principio Nada más Yo lo hubiera dejado Ya por aquí Nos vemos Chavales